¡Ahí está subiendo! ¡Tantiago Advíncula! Para disputar la semifinal de los 60 kilogramos. De aquí saldrá el rival de Mauricio Enostrosa en la disputa del cinturón de los 60 kilogramos de este Kick One Contender segunda edición. Ya vemos en pantalla César Antaigua de color rojo, Santiago Advíncula de color azul inicia el primer round para conocer al segundo finalista de los 60 kilogramos. El Kick One Contender segunda edición. Ya los espera en la final Mauricio Enostrosa, quien en una pelea anterior derrotó a quien ahora vemos con casco azul, Santiago Advíncula. Primero segundo de esta pelea interviene el árbitro. Le recuerda que en esta modalidad en K1 están prohibidos los codos. ¡Low Kick de Advíncula! Lo mide. Antaigua. Rilla con salto de Advíncula. Responde bien Antaigua. ¡Como entró ahora Advíncula! Antaigua por ahora. Más estudioso, midiendo por dónde entrarle Advíncula. Esperando el contraataque Advíncula. Esperando el contraataque Advíncula toma la ventaja, toma la iniciativa en este primer round. Esquiva el Low Kick. Antaigua. Tento de patada sin cuidar de Antaigua. Rápido movimiento de Advíncula para esquivarla. ¡Low Kick de Advíncula ahora! Se pone 4 a 3 arriba del marcador. Termina así el primer round. 5 para Santiago Advíncula. 3 para César Antaigua. Ahí está en la esquina Zulazvíncula conversando con su entrenador para definir la estrategia y mantener la ventaja. Y ahora está ahí César Antaigua. César Antaigua en la esquina Roja. Recibiendo las indicaciones. Está abajo en el marcador por ahora. ¡Gracias! 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 Vamos a iniciar ya el segundo round. Ahí está la barra de Advíncula. Ahí está la barra de Santiago Advíncula. ¡Gracias! Empieza así el segundo round para conocer al segundo finalista de los 60 kilogramos. ¡Espera! Ya está viendo en la tribuna Mauricio Nostroza. Está viendo a su rival. Intentaba una patada voladora Advíncula. Al caer se ha lastimado la rodilla. Y parece que no puede continuar. Piden intervención del médico. Ahora el médico está ingresando al ring. Parece que al momento de caer Advíncula se ha lastimado la rodilla. E ingresa ahí el médico. Vemos la atención del médico. Rápidamente ingresó al cuadrilátero para revaluar al peleador. Estamos en la pelea que va a definir al segundo finalista de los 60 kilogramos. En el Kick One Contender, segunda edición. Desde la Casa de la Cultura en San Miguel. Esta división ya tiene finalista. Primer finalista, Mauricio Nostroza. El médico le pide al árbitro que le dé un poco más de tiempo para determinar la gravedad de la lesión. Va a conversar también con Advíncula para mencionarle si puede continuar. Es importante la opinión del peleador. Muchas veces él quiere continuar. Pero la opinión médica también tiene mucho que ver. El médico da el ok. Da su visto bueno. Advíncula puede continuar y reanudaremos las acciones. Estamos en el segundo round. A falta de un minuto y medio. Continúan sin las acciones. Y ahí está César Antaigua. Es rojo y Santiago adivincula de azul. Intento de Low Kick de Antaigua. Otro Low Kick de Antaigua. Atacando ahora la parte interna de la pierna de Advíncula. La cuenta del árbitro llega hasta los 8 segundos. Peleadores al medio. Tres puntos más para César Antaigua. Tres puntos más para César Antaigua. Llega a los 7 puntos. Y 6 puntos para Advíncula. Ahora la ventaja es para César Antaigua. Que ya encontró la parte más débil de Advíncula. A través de los Low Kick. Tira la toalla el entrenador de Advíncula. Lamentablemente. Esa caída en el segundo round. Afectó su rendimiento. Y ya no puede continuar en esta pelea. Una lesión en el segundo round. Al querer saltar. Le juega una mala pasada víncula. Nada que reprocharle por la entrega. Y la victoria es para César Antaigua. El peleador de la esquina roja. Pasa a la final. De los 60 kilogramos. Estamos en el Kick One Contender. Segunda edición. Desde San Miguel. Y ahí está. Anuncio oficial. Levantan el brazo izquierdo de Antaigua. Pasa a la final. Tiene que ir rapidísimo ya. Descansar. Para prepararse. Para la disputa del cinturón. Contra Mauricio Enostroza. Quien lo ha visto desde la tribuna. Ha visto todo el poderío que representa Antaigua. Y ya se alistan ambos peleadores. Para que en minutos volvamos con la final de los 60 kilogramos. En el Kick One Contender. Segunda edición. Desde la Casa de la Cultura. En San Miguel. Amigos y amigas del Poli.p. Seguimos con lo mejor del kickboxing peruano. En un evento que está revolucionando la comunidad. Kickboxer en el Perú. Suscríbete a nuestro canal.